Estas personas se dedicaban a cometer asaltos, modalidad entradera, en jurisdicción de Guarela, Berazategui y Quilmes. Nosotros comenzamos esta investigación hace aproximadamente un mes y medio, dos veces, circunstancia en la cual estos individuos, una cantidad de cinco masculinos, ingresaron a una vivienda, reducen a su empleada y sustraen desde el lugar un SD, computadoras y otros electrodomésticos del lugar, como si también varias armas de fuego logran establecer, a raíz de testimoniales que tomaron el ambiente tecnológico de esta dependencia, en el lugar derecho, como también en mediación en la calle 14 y 123, el lugar donde el mes pasado también estos individuos cometieron un ilícito madrid entradera, donde reducen a la familia, al dueño de casa, su esposa y a sus hijos, donde sustraen elementos varios, utilizando armas de fuego. En esa ocasión se logró tomar testimonio de los vecinos, quienes indicaron en qué vehículo se movilizaban estos malvivientes, lo que se certificó mediante la Cámara de Seguridad, aportada por el COMP de la municipalidad de Berazategui. Se logró establecer el lugar de fuga de estos individuos y lugar de residencia de los mismos, motivo por el cual se llevaron a cabo los allanamientos. Un lugar donde se apersonó el personal de Grupo Alcor, con el personal de la comisaría de Berazategui y el apoyo del UPN de Berazategui. Ahí donde al momento de ver un pilo de Grupo Alcor, uno de los malvivientes, sindicados, después de un detenido, efectuó un disparo hacia el personal policial. Tiene frondosos antecedentes penales de la persona, por la modalidad de robo calificado por el uso de arma, suponemos que sería una de las cabecillas de la barra. En este domicilio se secuestró, bueno, gran cantidad de armas, de puño y armas largas, que ustedes pueden apreciar en este momento. En otro domicilio se secuestró varias armas de fabricación casera, la comúnmente denominada tumbera, con proyectiles utilizados para tal fin. Tenemos cinco detenidos, entre ellos una femenina.